Jesús, yo confío en ti, yo espero en ti Yo te amo Jesús, yo confío en ti, yo espero en ti Yo te amo Tú eres mi Dios, mi único Dios Dueño de mi corazón Creo en ti, espero en ti, Señor Ten misericordia de mí Tú eres mi Dios Hola teleamigos y teleamigas La Eucaristía de hoy, miércoles 8 de septiembre Natividad de la Santísima Virgen María La ofrecemos por el eterno descanso de Rosa Vázquez de García Francisco Peña Martín Sixto y Omar Neuta Alonso Cecilia Franco Rodrigo Acevedo Carlos Acevedo Maritza Leiva David Ortiz Jiménez Carlos Ruiz Giraldo Guillermo Quirós José Alberto Perosa Por todas las benditas almas del purgatorio Luis Fernando Ramírez Pinilla En acción de gracias por el cumpleaños y un año más de vida de Alicia Hoyos Rendón Iván Granados Romero María Delia Becerra Nidia Estela Ospina Devia Y los 82 años de Olga Duque de Jiménez Por la salud y bienestar de Miguel Antonio Alzate Florindo Eulíces Caro La familia Fernández Salina La familia Chávez Andrade Andrade Beltrán Gilma Rojas de Ballén La familia Trujillo Riveros en Cali Manuel Felipe Jaramillo Bermúdez La familia Bermúdez Salazar en Anserma Caldas Por la paz y bienestar del hogar de Carlos Daniel Rojas Firavitova Ángela Marcela Fonse Duarte La salud de Gloria Estela Casi Limas Todas sus necesidades e intenciones En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Con humildad Pidamos perdón Por nuestros pecados Señor Ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor Tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oh Señor Oh Señor Oh Señor Ten piedad Oh Señor Oh Señor Ten piedad Cristo 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 Ten piedad Cristo Cristo Cristo, ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oremos, comunica Señor a tus siervos el don de tu gracia y a quienes recibimos las primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen Santísima, concédenos que la fiesta de su natividad nos traiga aumento de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Te alamamos, Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Desbordo de gozo con el Señor. Porque yo confío en tu misericordia. Alegra mi corazón con tu auxilio. Desbordo de gozo con el Señor. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. palabra del Señor, una fiesta de gozo, de alegría, de felicidad, porque conmemoramos el cumpleaños de la Santísima Virgen María. Ya comenzando el siglo, se había declarado un año de gracia, de jubileo por la natividad de Nuestra Señora. Pero cada año la liturgia nos invita a que celebremos con alegría y con gozo el cumpleaños de la Virgen. ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle a ella de cumpleaños? Primero que todo, nuestra acción de gracias, porque el sí de María abrió las puertas del cielo, para que todos pudiéramos entrar a través de Jesucristo, cuando se cumple la promesa de la redención. A ella le damos gracias con la oración, cuando, por ejemplo, recitamos el ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Honramos a la Santísima Virgen cuando pronunciamos la oración del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Honramos a la Santísima Virgen cuando recitamos el Rosario. Y aquí en Teleamiga a las seis de la mañana, a las cinco y media de la tarde, pues tenemos el rezo del Santo Rosario. Y estamos honrándola, reconociéndola y agradeciéndole que por ella tenemos al Autor de la Vida. Y por ella podemos ir poco a poco con los misterios luminosos. Son cuatro capítulos de la vida de Jesús. Los gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos. Y tenemos ahí un recorrido del Evangelio. ¿Qué tan útil fue este Rosario en la época en que la gente no sabía leer ni escribir ni podía acercarse a la Biblia? Todo era a través de imágenes, el Viacrucis y los misterios del Rosario. Así se evangelizó durante muchos años, diría muchos siglos, pero ahora tenemos otras formas. En televisión contamos con algunas películas que de verdad se acercan un poco al misterio de Jesús. En la celebración de la Eucaristía, dando gracias por ella en su cumpleaños. Y todos los días siempre la honramos y la recordamos. Entonces, hoy podemos pensar qué otra cosa puedo yo hacer y darle a la Virgen. Puede que ella no necesite nada de nosotros, pero nosotros sí necesitamos mucho de ella. Hay muchas advocaciones de la Virgen. Las advocaciones responden generalmente a los sitios donde ella se ha manifestado. Y tenemos la Guadalupana, tenemos la Rosa Mística, tenemos la medalla milagrosa, tenemos nuestra Señora de Chiquinquirá, en fin. Toda una posibilidad de advocaciones a través de las cuales podemos decirle también, gracias Santísima Virgen. Gracias porque diste la respuesta que permitió que naciera el Hijo de Dios. Lo leímos en el Evangelio. José estaba un poco remilgado ante saber que ella estaba encinta, pero Dios también hace su parte con él y lo coloca a su lado. No temas José, porque lo que en ella hay es obra del Espíritu Santo. Y entonces es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí como guardaítos para ser manifiestos en Navidad, el nacimiento de Jesús. Pues bien, aprovechemos este día para honrarla, para reconocerla y para darle gracias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Mírame Señor, mira mi corazón, que cansado ya de oír, hoy pide tu perdón. Quiero renacer, quiero volver a tener toda mi mente puesta en ti. Quiero volver a ser feliz. Sana todas las heridas que han dejado mi vida vacía y renuévame con tu santa bendición. Perdona todos mis errores. Perdona todos mis errores, borra de mí los rencores. Perdona todos mis errores, borra de mí los rencores. Escucha por favor, Señor, esta oración. Sana todas las heridas que han dejado mi vida vacía. Sana todas las heridas que han dejado mi vida vacía y renuévame con tu santa bendición. Perdona todos mis errores, borra de mí los rencores. Escucha por favor, Señor, esta oración. Hora de hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al celebrar con alegría el nacimiento de la bienaventurada Virgen María, te presentamos, Señor, nuestros dones y te pedimos suplicantes que nos socorra la humanidad de tu Hijo, quien se dignó tomar la carne de María Virgen. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por ese inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso, nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo entero, único Dios, llenos están de ti, cielo y tierra, Señor, porque solo tú eres santo y redentor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía». Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles de San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Un saludo para todos de paz y a sus familias. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted y ve que bueno es el Señor, dichoso quien se acoge a él. Yo te exalto con todo el corazón Pues tu presencia mi vida transformó Yo te exalto con todo el corazón Pues tu presencia mi vida transformó En mi tristeza En mi tristeza En mi adversidad En mi nostalgia Conmigo tú estarás Comunión espiritual Comunión espiritual Jesús mío Creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno a ti No permitas que jamás me separe de ti Amén 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 Oremos Exulte tu iglesia Señor Alimentada Por estos sagrados misterios al regocijarse por la natividad de la Virgen María, quien llegó a ser esperanza y aurora de salvación para todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios Todopoderoso Una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.